Entonemos un himno armonioso al varón cuya justa memoria por su gran corazón bondadoso vivirá para siempre en la historia Entonemos un himno armonioso al varón cuya justa memoria por su gran corazón bondadoso vivirá para siempre en la historia Maestro noble de voz melodiosa, tierno maestro cuya alma de brillo de la blanca como es el armiño por la nieve del alto sin flor Mucho bien a los hombres hiciste en tu pura y tranquila existencia Fue tu mente océano de ciencia, fue vaso de amor a tu corazón Entonemos un himno armonioso al varón cuya justa memoria Por su gran corazón bondadoso vivirá para siempre en la historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!